En este vídeo voy a explicar la suma y resta de números mixtos. En primer lugar decir que un número mixto es aquel que está formado por un número entero y una fracción. Se lee 4, 2 tercios y 3, 1 medio. Vamos a comenzar realizando la siguiente suma de números mixtos. En primer lugar tenemos que transformar o pasar los números mixtos a fracciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, muy sencillo. Multiplicamos el 4, el número entero, por el denominador de la fracción. Y al resultado obtenido le sumamos el numerador, ¿de acuerdo? Y toda esa operación va a ser el numerador de la fracción resultante. Y de denominador tenemos que dejar el 3, el mismo. Vamos a hacerlo. Mirad, 4 por 3 que es, repito, el denominador. Más 2 que es el numerador. Hacemos una rayita y de denominador dejamos, repito, el 3. Ahora, 4 por 3 que es 12, más 2 que es 14. 14 tercios. Ya hemos pasado el primer número mixto a fracción, la cual ha sido 14 tercios. Ahora vamos a pasar el segundo número mixto a fracción. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Multiplicamos 3 por 2 y al resultado obtenido le sumamos el numerador. Más 1, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. 3 por 2, que es el denominador, más 1, que es el numerador. Y de denominador dejamos el mismo, el 2. 3 por 2 es 6, más 1 es igual a 7, y dejamos el 2, 7 medios. Ya tenemos la segunda fracción. Pues bien, como es una suma, vamos a sumar 14 tercios más 7 medios. 14 tercios más 7 medios. Como es una suma de fracciones con diferente denominador, vamos a hacer que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Como 3 y 2 son números primos entre sí, multiplicamos 3 por 2. Mirad, vamos a hacer una redita. Multiplicamos 3 por 2 para la primera fracción, más, y ahora para la segunda, 2 por 3. 2 por 3. Y como numeradores vamos a tener que multiplicar en cruz. 14 por 2. 14 por 2. Y 7 por 3. 7 por 3. De tal forma que nos queda el siguiente resultado. 14 por 2 es igual a 28. 28. Y 3 por 2, 6. 28 sextos. Más. 7 por 3. 21. 2 por 3, 6. 21 sextos. Ahora ya tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Pues bien, lo que hacemos es dejar dicho denominador, el 6, y sumamos los numeradores 28 más 21. ¿De acuerdo? Vamos a escribir aquí. 28 más 21. Esto va a ser igual. Vamos a hacer la suma. 8 más 1 es igual a 9. Y 2 más 2, 4. 49. Sextos. Y ya hemos hecho el ejercicio. No obstante, os pueden preguntar que paséis esta fracción impropia a número mixto. Para lo cual, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a escribir aquí el resultado. 49. Sextos. Pues bien, para pasar una fracción impropia al número mixto, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Vamos a hacerlo. 49. Entre. 6. Cortamos dos cifras. A 8. 8 por 6, 48. Hasta 49. Para llegar a 49. 1. Mirad, ahora estad muy atentos. El 8, el cociente de la división, va a ser el número entero. Vamos a hacer una flechita. Para que lo veáis bien. Ahora, el 8 sería, repito, el número entero. Hacemos una rayita. El 1, el resto o residuo de la división, va a ser el numerador. O sea, lo vamos a escribir aquí en la parte superior. Y el 6, el divisor, va a ser el denominador de la fracción. Con lo cual, nos ha quedado 8, 1, sexto. Y hemos terminado el primer ejercicio. Y para concluir, vamos a hacer la siguiente resta de números mixtos. Como os he dicho anteriormente, el primer paso sería transformar los dos números mixtos en fracciones. Vamos a comenzar con el primer número mixto. Multiplicamos 4, el número entero, por el denominador de la fracción. Y al resultado obtenido, le sumamos el numerador. Y el resultado de todo ello va a ser el numerador de la nueva fracción. ¿De acuerdo? Venga, 4 por 5, más 1. Y de denominador tenemos que dejar el mismo, el 5. Ahora, 4 por 5, 20, más 1 es igual a 21, 21 quintos. Ya tenemos la primera fracción. Seguidamente, vamos a transformar el segundo número mixto en fracción. Vamos a multiplicar el 2 por el 2. Número entero, por denominador. Y al resultado obtenido, le sumamos el numerador. 2 por 2, más 1. Vamos a multiplicar el 2 por 2, más 1. Y de denominador, dejamos el mismo, el 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 medios. Ya hemos transformado el segundo número mixto en fracción. Ahora, lo que vamos a hacer es restar las dos fracciones. Mirad. 21 quintos menos 5 medios. 5 medios. Pues bien. Como denominador, vamos a tener la multiplicación de los denominadores. 5 por 2 y 2 por 5. Hacemos las dos rayitas. Y ahora, escribimos debajo, 5 por 2 y 2 por 5. Seguidamente, vamos a multiplicar los términos en cruz. 21 por 2 es igual a 42. 42, 42 y 2. Y ahora, 5 por 5 es igual a 25. 25. Con lo cual, nos quedaría el siguiente resultado. 42 entre 10 o 42 décimos. 42 décimos. Menos 25 décimos. 25 décimos. Ya hemos reducido las fracciones a común denominador. Tienen el mismo denominador. Pues bien. Lo que vamos a hacer es dejar dicho denominador. En este caso, el 10. Y restamos los numeradores. 42 menos 25. 40 y 2 menos 25. Dejamos el 10 de denominador. Y hacemos la resta. De 5 hasta 12, 7. Me llevaría 1. 2 y 1 que me llevo 3. Hasta 4, 1. 17 décimos. Ya tenemos el resultado. No obstante, os pueden pedir que escribáis dicho resultado o fracción impropia en forma de número mixto. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. 17 décimos. Pues bien. Como os he dicho anteriormente, lo que tenemos que hacer para pasar esta fracción al número mixto es dividir el numerador entre el denominador. O sea, vamos a dividir 17 entre 10. Cortamos las dos cifras a 1. 1 por 0 es 0. Hasta 7 para 7 es 7. 1 por 1 es 1. Hasta 1 para 1 es 0. Pues bien. Ahora, el cociente de la división, o sea, el 1, va a ser el número entero. ¿De acuerdo? El resto o residuo de la división, que sería el 7, va a ser el numerador de la fracción. Y el divisor de la división, obviamente, va a ser el denominador. Con lo cual, nos ha quedado el siguiente número mixto. 1, 7 décimos. Pues bien. Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la red cuadrada de 64. Dame un like y compártelo en las redes sociales, como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc. Gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!